Hay domingos que uno empieza con más fuerza, ¿no? La semana. Y hoy quizás es uno de esos. No sé, yo sentí mucho este tiempo de alabanza, este tiempo que estuvimos llegando a la presencia del Señor con nuestro canto para decirle, gracias Padre, porque estás trabajando. Gracias Señor, porque estás actuando. Tenemos problemas definitivamente, pero tenemos un Dios que está con nosotros y está en nosotros. Vamos a seguir con este estudio del libro de Santiago, de la epístola de Santiago, que le hemos puesto una fe viva. Esta carta del libro de Santiago. Y hoy, si ustedes me permiten, más que un mensaje, quisiera tener un estudio bíblico. No sé si ustedes saben, pero a mí me gusta mucho el tema de los estudios bíblicos. Porque en un estudio bíblico uno aprende, aprende la Biblia, aprende cómo piensa Dios, cómo se movió Dios en el pasado y uno absorbe fe de las historias bíblicas, de las vivencias de otros. Y uno recibe palabra de Dios a través del Espíritu Santo que habla cuando nosotros leemos su palabra. Entonces, estudiar la Biblia tiene un doble efecto. El efecto de que aprendemos y el efecto de que recibimos de Él su voz y su dirección. Por supuesto, son lindos los mensajes motivadores los domingos a la mañana porque uno carga baterías para la semana, ¿verdad? Cuando llega aquí y nos encontramos y nos abrazamos y nos saludamos, cantamos y recibimos una palabra de esperanza. Pero hoy, permítanme, vamos a hacer un estudio bíblico porque el apóstol Santiago toca un tema muy complicado de la vida cristiana. Y entonces tenemos que desparramarlo, tenemos que deshacerlo un poquitito para poder entenderlo mejor, para poder manejarnos mejor en ese aspecto. Resulta que, como decíamos, bueno, como todo estudio bíblico, ustedes saben, tiene una introducción. A veces las introducciones son dos minutos, a veces a mí se me van todo y no terminé la introducción. Pero bueno, vamos a hacer lo posible de que la introducción sea poca. Primero, quería decirles que esta carta de Santiago está considerada una epístola. La diferencia es que la epístola es algo, es una carta, hoy podríamos decir que es una carta circular. Es un email con copias. Está dirigida a toda la compañía. Entonces, cuando el apóstol Santiago escribe esta carta, esta epístola, no la escribe para alguien en particular, sino, y ahora lo vamos a leer, para todos los cristianos y esta carta, esta epístola, debía circular por todas las iglesias y era leída en todas las iglesias. Y por eso llegamos hoy acá, porque la escribió para nosotros, para que la leamos hoy aquí. Hay algo bien profundo en esta epístola. El apóstol Santiago dice allí en el primer versículo del primer capítulo, dice, Yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Esta frase es muy importante, después la voy a traer otra vez. Dice, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las doce tribus. Dice, a las doce tribus los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Las doce tribus eran los descendientes de Abraham, que se habían desparramado por el mundo porque habían creído en Cristo y el gobierno romano los estaba persiguiendo. Entonces, judíos de las doce tribus, de todas las tribus de Israel, o sea, de todo el pueblo de Israel que habían creído, habían formado pequeñas congregaciones, primero en Jerusalén y después tuvieron que huir a todo el mundo. Entonces, había judeocristianos, judíos convertidos al cristianismo en todos lados. Por eso, es una carta circular, porque era para todas las iglesias y ahí llegamos nosotros, que también somos cristianos, aunque no todos necesariamente venimos de la rama judía. Entonces, él le escribe a toda la iglesia de Jesucristo. Santiago, el Señor Jesús tenía, estamos en la introducción, el Señor Jesús tenía dos de sus apóstoles íntimos, de su grupo cercano, de su grupo íntimo que se llamaban Santiago. Entonces, ahora vamos a leer, miren, Mateo 10, 2 al 4, que se presentan todos los apóstoles, los discípulos de ese grupo pequeño, decía, los nombres de los doce apóstoles son los siguientes. Primero Simón, también llamado Pedro, luego Andrés, el hermano de Pedro, Santiago, hijo de Zebedeo, y aquí tenemos un Santiago. Dice Juan, el hermano de Santiago, luego dice Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el cobrador de impuestos, Santiago, el segundo Santiago, hijo de Alfeo, y luego Tadeo y Simón, el celote. Y allí estaban el equipo íntimo de Jesús donde había dos Santiago. Pero resulta que hay un tercer Santiago que no forma parte de este pequeño grupo porque era hermano de Jesús, era un medio hermano de Jesús. Y allí leemos en Mateo, Mateo 13, 55, dice, y la gente se burlaba, se burlaba de Jesús y decían, no es más que el hijo del carpintero. Y conocemos a María, por supuesto, su esposa, la del carpintero, la de José, conocemos a María, su madre, y a sus hermanos, están hablando de Jesús, Santiago, José, Simón y Judas. O sea que José y María, luego de que naciera Jesús, ella virgen, habían tenido otros hijos. Y la Biblia es súper clara, y no sólo en Mateo, en muchos lados habla de los hermanos de Jesús. No habla de los primos, no habla de los sobrinos, ni de los tíos, habla de los hermanos de Jesús. Y entre ellos habla de Santiago, José, Simón y Judas. Y a este Santiago, que se llamaba el justo, le decían Santiago el justo, es que nos estamos refiriendo hoy porque fue el escritor de esta epístola. Era un líder, fue uno de los primeros líderes de la iglesia en Jerusalén. Un hombre de carácter, hermano de Jesús. Y miren hasta qué punto Dios había cambiado su vida, que llama... Miren lo que lo leímos en el primer versículo. Yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Miren, uno ahora puede entender la profundidad de la conversión de Santiago que llama a su hermano, pero a su hermano... Era medio hermano, porque Santiago era hijo de José y María, y Jesús era hijo de María, concebida por el Espíritu Santo. O sea, tenían a la misma madre. Para que un hermano llame a su hermano mayor, mi señor, soy tu esclavo. ¡Wow! Había visto a Dios en su hermano, ¿no? Si no, ¿qué hermano? Ustedes se imaginan que puede decir eso. Este Santiago, llamado el justo, también fue uno de los apóstoles. Porque luego Pablo, escribiéndole a la iglesia que estaba en Galacia, le dice, Gálatas 1.19, el único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. El hermano del Señor. Y lo llama apóstol. Así que está considerado dentro de los apóstoles Santiago, pero no dentro de ese primer grupo íntimo. Por supuesto, Santiago, hermano de Jesús, lo vio resucitado. Igual que los otros apóstoles. Santiago fue un líder en la primera iglesia de Jerusalén, como decíamos, y puso sobre la mesa un tema, que es el tema que vamos a tratar hoy. Así que ahora salimos de la introducción y nos vamos al primer tema de este estudio bíblico, que no sé ni cómo lo vamos a llamar, así que después le vamos a poner un nombre. Pero es el primer punto de este estudio bíblico. Resulta que Santiago pone sobre la mesa un tema muy complicado, el de la fe y las obras. Las obras y la fe. Y vamos a leer lo que dice primero Santiago en su epístola, Santiago 2, 14 al 17. Dice, y lo vamos a tener en la pantalla, creo que sí, lo tenemos. Amados hermanos, a nosotros nos está diciendo. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supongamos que ven a un hermano o a una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le damos ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones, a menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Y un poquitito más adelante, en el versículo 26, termina este tema diciendo, pues así como el cuerpo está muerto, si no tiene espíritu, también la fe está muerta si no tiene obras. ¡Epa! ¿Y por qué es uno de los temas más conflictivos si uno cuando lo lee le parece que es súper coherente? ¿Cómo va a haber una fe si no hay una obra producida por esa fe? A uno le parece súper coherente, pero claro, no nos olvidemos que el apóstol Pablo dice otra cosa, y entonces se produce como una pequeña confusión en nosotros, en los creyentes que leemos a Santiago y a Pablo, a Pablo y a Santiago, y pareciera que se contradicen, porque el apóstol Pablo en Efesios 2.8.9 dice ciertamente, la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe, salvado por medio de la fe, dice, esto no nació de ustedes sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras, para que nadie se vanagloríe. Y permítanme que se lo quiero leer, no sé si lo tenemos en otra versión, que es la versión de la traducción en el lenguaje actual. Sí, ¿verdad? Sí. Dice, es otra traducción del mismo pasaje, dice, ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios, ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos, por eso nadie puede sentirse orgulloso. ¡Ah, qué lindo! Entonces Santiago dice que la fe sin obras no existe, y Pablo dice que la salvación es sólo por la fe y no por las obras. Y nosotros decimos, a ver, acá hay una confusión, la fe sin obras es muerta, o las obras, ¿qué significa? Porque la salvación es por fe, no es por obras. Entonces, ¿cómo dice acá Santiago que la fe sin obras es muerta? ¿Cómo puede ser esto? Entonces, ahora aquí vamos a prestar atención a lo que dice la Biblia. Fíjense este detalle. Nuestras obras, nosotros quisimos por mucho tiempo hacer obras que nos acerquen a Dios, ¿verdad? Eso se llama religión. La religión es una suma de obras que hacemos, nos portamos bien, tratamos bien a la gente, pedimos perdón, son obras que intentamos hacer para llegar a Dios. religión, religión es religar, tratar de enganchar algo que estaba separado, religar, religión, ¿con qué? Con esfuerzo. La religión es tratar de llegar a Dios, no lo logramos, nadie lo logró, porque la escalera no es suficientemente alta, nunca va a llegar al cielo. Por más que subimos y subimos con esfuerzo y con obras, no llegamos. Nuestras obras no son suficientes para llegar a Dios, pero sí la obra de Cristo. Entonces, las obras sí son parte de la salvación, claro que sí, pero no nuestras obras, sino la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, nuestra fe puesta en sus obras es nuestra salvación. ¿Qué significa salvación? Salir del agujero, encontrarnos nuevamente con Dios. Salvación significa unirnos otra vez con Dios. Eso es salvación. Estábamos separados de Dios y nuestras obras no alcanzaban. Entonces vino Cristo, vino Jesús, siendo 100% hombre, 100% Dios, sufrió, vivió, enseñó durante 30 y pico de años, murió en una cruz, no siendo culpable, siendo inocente de todo, murió cargando nuestros pecados, resucitó. Su esfuerzo, sus 30 y pico de años de sacrificio y su muerte en la cruz son las obras que a nosotros nos salvan. Nuestra fe en sus obras completa nuestra salvación. Entonces, a ver, esto lo vamos a... Porque hay que mirarlo de dos puntos distintos, ¿no? Pablo dice, no son sus obras, es su fe. Y Santiago dice, la fe sin obras está muerta. Correcto. Entonces, como nuestras obras no sirven, nuestra fe está puesta en las obras de Dios, en las obras de Cristo en la cruz. Y de esa manera es fe y obras, pero no las nuestras, las de Cristo. Y entonces allí vemos como ya no hay tanta diferencia, allí ya no existe esa confusión, porque sí hay fe y sí hay obras. No las nuestras, la de Cristo, produce la salvación. Entonces, la salvación es por la fe y por obras, como dice Santiago, pero es por fe, como dice Pablo, porque no son nuestras obras, son las de Cristo. Después vamos a volver, porque puede... Yo a veces... O sea, es un tema tan difícil que no me siento capaz de poder explicarlo, y perdónenme que lo repita tantas veces, pero a veces quiero encontrar otras palabras, porque siento como que es bien difícil, pero está clarito en la Biblia, está clarito, no hay ningún tipo de contradicción. Pero y ahora viene la otra parte, que son las obras de nuestra salvación, que esas sí las tenemos que producir nosotros. Y ahí entra 100% lo que dice Santiago. Entonces, vamos a ver, es algo que se cae de maduro, punto número... A este le podemos llamar así, se cae de maduro, es el segundo punto. El primero no sé cómo lo podemos llamar, después le ponemos un nombre. Pero qué le parece si a este segundo punto del estudio lo llamamos se cae de maduro. ¿Saben por qué se cae de maduro? Porque... Le voy a leer un pasaje bíblico. Mateo 7, 17 al 18, palabras de Jesús. Dice, un buen árbol produce buenos frutos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos, un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. O sea, vamos a ver, ser un buen árbol es por la fe puesta en la obra de Cristo en la cruz. Ahí ya pasamos a ser un buen árbol. ¿Por qué? Porque estamos unidos nuevamente con nuestro Creador por la fe que pusimos en las obras de Cristo en la cruz del Calvario. Y ahora estamos unidos a Dios. Ahora somos un buen árbol. Y aquí el Señor Jesús dice, un buen árbol da automáticamente buenos frutos. ¿Cómo hacemos para que un buen árbol dé malos frutos? No, no, no da. ¿Y cómo hacemos para que un árbol malo dé buenos frutos? Tampoco, o sea, no pasa nada. Hay cosas que se caen de maduras. Cuando el árbol es bueno, los frutos son buenos. cuando nosotros tenemos a Cristo, olemos a Cristo. Yo siempre recuerdo, ahora, bueno, por la crisis económica, Argentina está cambiando mucho, pero en aquellas épocas todas las obras en construcción, cuando había una casa que se estaba construyendo, un edificio que se estaba construyendo, cuando usted pasaba el mediodía, olía asado. Asado. Una carne asada. ¿Por qué? Porque la carne siempre fue bastante económica, todavía sigue siéndolo en Argentina. Entonces, los obreros de la construcción, que se construye mucho con madera, porque se hacen todos los encofrados con la madera y luego se le vuelca el concreto adentro, tenían muchos pedacitos de madera y pedacitos de madera y como a las once y media, doce, siempre había uno de los obreros que era el encargado de ir a prender el fuego. Entonces, ponían muchas maderitas y hacían una pequeña barbecue, una parrilla allí y ponían, a veces hecha con hierros de construcción, hacían una parrilla así nomás y arriba un pedazo de carne. Y eso se cocinaba durante una hora, una hora y media y después se sentaban todos alrededor del fuego y cada uno comía un pedazo de carne con pan. Ese era el almuerzo típico de los obreros de la construcción en Buenos Aires. Eso significaba que usted salía de trabajar con un hambre que se quería comer las baldosas y pasaba caminando por las obras en construcción y sentía ese olorcito, ese olorcito asado y después cruzaba la vereda del otro lado y sentía ese olorcito asado. Por toda la ciudad al mediodía había olor a carne asada porque estaban cocinando carne y entonces la ciudad entera era increíble olía a carne asada. El olor de una construcción en Buenos Aires era a carne asada y siempre hago la referencia porque dice el apóstol Pablo no lo tenemos en pantalla pero él dice en 2 Corintios 2.15 nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube a Dios nuestras vidas son la fragancia de Cristo ese olorcito que subía asado era porque se estaba cocinando carne entonces si usted no huele a Cristo es porque no tiene a Cristo es simple o sea no puede oler a sándwich de jamón si está siendo asado o sea es automático por eso nosotros ponemos nuestra fe en las obras de Cristo para salvación pero una vez que estamos unidos otra vez con Dios eso significa salvación ahí empiezan nuestras obras a ser un producto de esa unión con Dios por eso el apóstol Santiago dice la fe sin obras no existe está muerta por qué porque si usted dice que es un cristiano y no huele a Cristo no está haciendo un asado usted está haciendo sanguchitos y está bien si hace sanguchitos pero el cristiano huele a Cristo transpira a Cristo por eso por eso el Señor Jesús dice de un árbol bueno salen frutos buenos las obras daban testimonio de quién era Jesús fíjense en Juan 10 25 creo que también lo tenemos en pantalla dice Jesús les respondió a algunos que estaban hablando dice ya se los he dicho y ustedes no me creen pero las obras que yo hago en nombre de mi padre son las que dan testimonio de mí entonces la obra de Cristo da testimonio de la vida de Cristo en nosotros lo que nosotros hacemos dice lo que nosotros somos por eso y esto lo podemos llamar a esta que era segunda tercera parte del estudio hermanos de sangre la fe y las obras son hermanos de sangre hay algo que los conecta siempre nosotros tenemos que vivir estamos obligados a vivir de acuerdo a lo que somos claro ahora lo vamos a ver puede haber algunas personas que nos confundan porque dicen que son cristianos pero no huelen a Cristo dicen que tienen fe pero sus obras no acompañan esa fe y nosotros tenemos que saber distinguirlo porque lo bueno y lo malo siempre se refleja en nuestras acciones se refleja en lo que hacemos mire permítanme leerles un poquito el contexto del pasaje de Mateo del árbol que habíamos que habíamos leído antes dice 15 al 20 ahora dice también Mateo ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas pero en realidad son lobos feroces puedes identificarlos por su fruto es decir por la manera en que se comportan dice ¿acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? y ahora leemos el mismo pasaje que leímos antes un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos así es de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto puedes identificar a la gente por sus acciones fíjense fíjense que interesante que fuimos llamados y la Biblia lo dice claramente a identificar a la gente que nos rodea por sus acciones claro ellos nos van a identificar también a nosotros nosotros vamos a dar vamos a validar nuestra fe por nuestras buenas obras y la gente que nos rodea constantemente está validando su fe por sus obras y nosotros tenemos que verlos a veces a veces con ese con ese tema de que no hay que juzgar nosotros dejamos pasar algunas cosas en la gente que nos rodea que aunque dicen ser cristianos no son obras de cristianos y a veces las dejamos pasar porque decimos no, no tenemos que juzgar pero la Biblia no dice que no tenemos que juzgar dice que tenemos que juzgar con sabiduría que tenemos que discernir entre el bien y el mal dice que fuimos llamados miren lo que dice Levítico 10.10 dice deben distinguir entre lo sagrado y lo común entre lo que es ceremonialmente impuro y lo que es puro claro porque si las obras de todas las personas son lo que reflejan lo que tienen adentro nosotros no vamos a juzgar lo que tienen adentro nunca tenemos que juzgar al árbol tenemos que juzgar los frutos del árbol para saber con qué árbol estamos tratando entonces no se trata de pasar por alto el pecado diciendo no somos quien para juzgar no la Biblia en eso es clara las obras sirven para mostrar quién soy yo del lado de adentro y sirven para mostrar quién es la otra persona del lado de adentro y cómo yo me tengo que relacionar con esa otra persona de acuerdo a sus obras por sus obras los conocerán dice la Biblia no los juzgarán los conocerán pero si nosotros tenemos que discernir dice que juzgar la Biblia lo dice por todos lados juzgar a alguien basado en lo superficial por sus apariencias está condenado por la Biblia miren lo que dice el Señor Jesús en Juan 7.24 y esto le va a llamar la atención son palabras del Señor Jesús Juan 7.24 y usted lo puede buscar en su Biblia miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente ah entonces si podemos juzgar si hay una manera de juzgar correctamente a las personas que nos rodean por supuesto mirar más allá de la superficie podemos ponerlo de nuevo este pasaje en pantalla por favor chicos dice miren más allá de la superficie vean los frutos para poder evaluar juzgar a alguien basado en lo superficial está mal juzgar a una persona por su vida pasada está condenado por la Biblia nadie puede juzgarte por lo que te pasó antes de Cristo nadie puede decir nada de tu pasado porque no eres tu pasado porque en Cristo todas las cosas son hechas nuevas nunca eres tu pasado después de Cristo nadie puede juzgarte por tu pasado ni juzgue nunca nadie por su pasado juzgar sin misericordia está mal dice la Biblia Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión lo dice allá en Mateo en el sermón del monte Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión entonces hay algunas maneras hay algunas maneras en que nosotros debemos discernir y evaluar por las obras si la fe sin obras es muerta es lo que dice Santiago no está refiriéndose a la salvación porque la salvación son por las obras de Cristo ya eso quedó en el primer punto ahora estamos creo que en el tercero por ahí por el cuarto acá estamos hablando de nuestras obras que son un reflejo de nuestra fe punto y ahora estamos hablando de las obras de las personas que nos rodean que son también sus obras las de ellos que nos rodean un reflejo de su fe y nosotros tenemos que saber con quién nos juntamos y para eso tenemos que evaluar si el árbol es bueno o malo por sus frutos no por lo que dice sino por lo que hace porque discernir y evaluar basado en la palabra de Dios declarar lo que es bueno y lo que es malo en amor y misericordia porque hay una serie de pasos eso es bueno y es sano para saber con quién nos estamos relacionando porque nosotros tenemos que relacionarnos con gente que nos haga crecer como sabemos esa gente que es buena para estar a nuestro lado por sus frutos nunca por el árbol el árbol no nos preocupa a nosotros nos preocupa los frutos del árbol por eso el apóstol Santiago hace tanto hincapié en este tema de las obras las obras muchachos las obras son muy importantes qué es lo que hace qué es lo que lo que transpira qué olor tiene no importa lo que dice importa lo que hace para otros importa lo que hacemos nosotros para nosotros importa lo que hace el grupo que nos rodea es muy importante es muy importante porque como dice el Señor Jesús hay muchos lobos disfrazados de ovejas que terminan lastimando a la iglesia del Señor metiéndose dentro de la iglesia y como están disfrazados no nos damos cuenta pero sí nos podemos dar cuenta por lo que hacen por cómo huelen o sea es súper interesante esto y les digo que es es como para profundizar muchísimo más pero vamos a hacer un pequeño resumen porque ya saben que a mí me entusiasmo y me empiezo me empiezo a ir por las ramas pero permítanme en este estudio bíblico hacer un pequeño resumen con cosas que me gustaría que nos podamos llevar que queden claras la primera la fe y las obras son hermanos de sangre somos salvos por la fe en las obras de Cristo no en las nuestras como dice el apóstol Pablo para que nadie se siente orgulloso ni usted ni yo ni nadie subió al cielo por su propio esfuerzo subimos al cielo y nos reencontramos con Dios por el esfuerzo de Cristo entonces nuestra fe puesta en el lugar correcto nos une con Dios nuestra fe en las obras de Cristo ahora somos salvos estamos otra vez pudiendo relacionarnos directamente con Dios y nuestras obras las nuestras deben validar esa entrada al cielo que nos regalaron o sea nuestras obras tienen que reflejar esa nueva relación que tenemos con Dios nuestras obras dan testimonio público de lo que somos y las obras de quienes nos rodean dan testimonio público de lo que ellos son ahora que es un testimonio público es público o sea que nosotros no tenemos que nadar en aguas profundas para conocer a la gente que nos rodea para saber si nos conviene asociarnos con ellos para saber si nos conviene estar juntos en un negocio con ellos para saber si conviene relacionarnos sentimentalmente con ellos no, no, no no hay que no hay que investigar demasiado saben lo que dice ustedes saben muy bien ese pasaje incluso de la versión antigua de la Biblia que dice no se unan en yugo desigual el yugo era la madera que unía a los dos bueyes a los dos bueyes y los dos bueyes tenían que tironear para arar la tierra porque ellos estaban atados a un arado que se clavaba en la tierra cuatro sogas y un pedazo una lanza de hierro que se clavaba en la tierra y los bueyes se empujaban y abrían el surco simple pero que pasaba si los bueyes eran de tamaños distintos por eso dice no los unas si son distintos ¿por qué? porque se lastiman los dos porque el más grande hace fuerza y el más chico hace menos fuerza y entonces el más grande se lastima de este lado y el más chico se lastima de este lado pero ambos se lastiman por eso la Biblia dice no se unan en yugo desigual porque ambos van a salir perjudicados es simple no es porque tú vas a salir perjudicado si vas a salir pero la otra parte también por eso dice hay que identificar unirse en el mismo en el yugo igualitario quiere decir los dos estamos tironeando para el mismo lado y los dos tenemos la misma fuerza y los dos tenemos el mismo ímpetu y los dos servimos al mismo Cristo ¿por qué? porque entonces no nos vamos a lastimar vamos a empujar parejo y la madera que los une va a ir pareja y no nos vamos a lastimar eso es simple para eso el apóstol Santiago dice miren porque las obras demuestran la fe que tienes ¿les gusta el estudio bíblico? y como las como las obras son públicas ustedes saben que cuando algo es público como le dije recién no hace falta investigar mucho es público usted tiene acceso a eso como cuando hay un como cuando hay un un veredicto en la corte que es público usted entra a internet y lo puede leer es público todo el mundo tiene acceso las obras de todos nosotros son públicas y ahí nosotros podemos evaluar ahora no nos podemos meter con las intenciones no nos podemos meter con el árbol porque ahí estamos metiéndonos en un terreno que la Biblia lo prohíbe pero sí podemos meternos con los frutos y por los frutos se reconoce el árbol para mí esto es es fabuloso porque de esa manera usted va eligiendo las personas que lo acompañan en la vida personas que lo hagan ir siempre a más personas que lo hagan disfrutar la vida que lo acompañen no que lo detengan que lo ayuden a seguir adelante que lo ayuden a subir se asocia con corchos que siempre flotan y no se ata a ¿cómo se dice? anclas que se van para abajo identifique por sus frutos a las personas que le rodean y únase a esas personas y vamos a andar bien en la vida eso es un poco la enseñanza evaluemos con misericordia y amor las obras de quienes nos rodean para ser inteligente a la hora de señalar nuestras amistades ¿qué le pareció el estudio bíblico? ¿le gustó? podríamos seguir pero ahora llegó el momento de que tomemos la decisión porque cada vez que se abre la palabra de Dios es el momento de decidir así que vamos a ponernos de pie vamos a ponernos de pie y vamos a ponernos en manos de nuestro Dios para que Él nos haga sabios inteligentes inteligentes en en entender su palabra y en entender la profundidad de su palabra en buscar a la gente que nos vaya a hacer crecer en nuestra vida socios amigos compañeros vecinos uno no tiene que ser amigo de todos los vecinos tiene que ser amigo de algunos vecinos bueno búsquelo con cuidado busque con cuidado sus amistades gente reúnase con gente que sus obras hablen de su fe y usted haga lo mismo procure que sus obras sus obras validen la fe que usted siente así que vamos a orar padre te damos gracias por tu palabra que siempre se aplica para nosotros en el momento que lo necesitamos gracias porque tú hablas de distinta manera a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra necesidad gracias porque nos marcas una línea a seguir un camino a seguir un camino que como dice tu palabra es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto como tus hijos nosotros vamos para arriba y queremos ir acompañados de gente que vaya para arriba señor hacenos inteligentes hacenos sabios para vivir una vida cristiana exitosa en el nombre de jesús amén y y y y y y y y